El Dinamo de Bucarest, es un club de fútbol de Rumanía, de su capital, la ciudad de Bucarest. Fue fundado el 14 de mayo de 1948 como parte de la sociedad deportiva CS Dinamo Bucarest. Disputa sus partidos como local en el Estadionul Dinamo, que tiene una capacidad para 15.032 plazas y está situado en el centro de Bucarest, donde ha jugado desde 1951. El club es uno de los equipos de fútbol más laureados de Rumanía, con 18 títulos de liga, 13 copas de Rumanía y una Supercopa de Rumanía. En el plano internacional, el Dinamo no ha conseguido ningún título, pero se convirtieron en el primer equipo rumano, en llegar a una semifinal de la Copa de Europa en 1983-84. Los colores tradicionales del equipo son el rojo y blanco. El escudo actual es una versión modificada del que se adoptó en 1998. Desde el momento de su fundación, el Dinamo ha sido el equipo del Ministerio del Interior y su historia ha estado marcada por la gran rivalidad que mantiene con el Estéagua Bucarest, el otro gran club de la capital, perteneciente durante gran parte de su historia al ejército rumano. Los partidos entre los dos equipos más importantes del fútbol rumano son conocidos como el Eternul Derby. El debut del club, oficialmente como Dinamo Bucureti, tuvo lugar en la temporada 1948-49 de la Divicia y finalizó en octava posición. El 14 de julio de 1948, el Dinamo disputó su primer partido internacional contra el Zidnice de Checo-Eslovaquía con victoria por 2-1. En 1955 el Dinamo consiguió su primer título nacional de liga, tras aventajar en tres puntos al flacar a Ployesti. En otoño de 1956 el equipo debutó en la Copa de Europa y se convertía, también, en el primer equipo rumano en disputarla. El 26 de agosto de 1956 en el estadio del 23 de agosto, frente a 85.000 espectadores, el Dinamo venció al Galatasaray turco por 3-1. El partido de vuelta, en Estambul, el Galatasaray ganó por dos goles a uno, pero el Dinamo lograba la clasificación. En la siguiente eliminatoria quedó eliminado contra el CSKA Sofía de Bulgaria. En la primera mitad de los años 60, el Dinamo ejerció una aplastante superioridad, ganando la liga cuatro veces seguidas de 1962 a 1965. La temporada 1974-75 fue una de las más gloriosas del club, en la que consiguió su octavo título de liga. Sin embargo, lo más destacado fueron los 33 goles que anotó Dudu Georgescu, que le sirvieron para lograr la primera bota de oro de un jugador y club rumano. Dos años después Georgescu volvió a ganar la bota de oro con 47 goles en liga. La temporada 1983-84 fue histórica para el Dinamo, donde alcanzó las semifinales contra el Liverpool en la Copa de Europa. Eliminó a rivales como el Kusilati finlandés, el Hamburgo y el Dinamo de Minsk. El rival tradicional del Dinamo es el Esteau a Bucarest. Esta rivalidad ha constituido el encuentro más importante del fútbol rumano en los últimos 60 años, puesto que tanto el Esteaua como el Dinamo son dos de los más populares y equipos ganadores del país. Entre ambos han obtenido 41 títulos de liga, 23 el Esteaua y 18 el Dinamo, ganando 23 de las últimas 27 temporadas. Tradicionalmente el Gran Derby fue visto como el enfrentamiento entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, pues éstos gestionaban, respectivamente, al Esteaua y al Dinamo. Desde mediados de los años 1990, a menudo se han producido enfrentamientos violentos entre aficionados de ambos clubes tanto dentro como fuera del estadio. Uno de los momentos más álgidos aconteció en los momentos previos a un partido en 1997, cuando aficionados del Dinamo incendiaron el sector sur, donde habían sido asignados en el Estadion Ulguensea. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.